Hola, estoy buscando una oficina 115. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando acá? Me quiero hacer un trámite de irme. Bueno, qué lindo, qué enfocado que estás. ¿Cómo dormiste ayer? ¿Querés comer algo? Mirá, tengo estas medialunas acá. Las masticas las dejé porque a mí las dulces no me gustan. Son buenas, son de ayer, ¿eh? ¿Querés? No, estoy bien. Si tenés unas ganas, mirá el hambre que tenés. Dale, dale, come. No, en serio, estoy bien. Yo no estoy buscando una oficina. ¿Qué me va a rechazar? ¿Voy me rechazar a mí la de una dulce que te dice? ¿Dónde estoy? Me rompiste el corazón. Sí, ando buscando. Yo no tengo ninguna serpiente en el cajón, ¿sabés? Bueno, y esas ratas... Es de otra cosa. No conectés. ¿Eh? Musarela. ¿Vos creés en Dios? ¿Más? ¿Estará acá ahora con nosotros? Eh... ¿Capaz? Bueno. Escucha. ¿Cómo? Escucha, te dejame terminar mi ensalada. Vaya. Escucha. ¿Es tuyo? ¿Qué? ¿El bebé es tuyo? ¿Qué? Eh... ¿No? ¿No querés uno? Yo te lo hago. No, estoy... Estoy bien. Estás bueno, estás bueno. Es un divertido. ¿Alguien sabe dónde está la oficina 115? ¿Qué? Sí. La C te lo va a tener pasillo a segunda puerta a la derecha. ¿En serio? No, no estoy en idea. Espera, ven a ver, estoy viendo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta cosita. ¿Eh? Me la voy a comprar mañana a 12 cuatas. ¿Qué? 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 ¿Qué?